Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Es momento de enterarte de arte, música y entrevistas. Estás en charlas entre tú y yo, Mónica García y Miguel Hernández. ¡Comenzamos! Hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, un miércoles hermoso, maravilloso, agradeciendo a la vida, agradeciendo a este mundo que es bello, ¿no? A pesar de muchas circunstancias, siempre debemos agradecer. Y bueno, pues Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Aprovecho a quienes están comiendo y a los que no, pues gracias por vernos, por sintonizarnos, por escucharnos. Como dice Mónica, pues hoy un día más para este programa, para ustedes, tenemos un gran tema, tenemos una invitada que nos va a aportar y nos aporta mucho para cada uno de nosotros. Espero que les guste, espero que realmente tengan ustedes el entusiasmo para ver, obviamente, y escuchar este programa. Y agradecido, agradecido por la vida y por esta oportunidad de estar aquí contigo, Mónica. Sí, pues sí, hubo mucha reacción. Yo creo que suena muy importante el tema, que es el poder de las palabras. Y Marta, pues nuestra psicóloga Martita Rosas Contreras, pues bueno, en un momento, pues ya la veremos aquí. Conectada. Conectada. Pero pongan mucha atención, yo creo que nos va a ayudar a todos, ¿no? Yo creo que a razonar, a escuchar y saber cómo es todo este, toda esta dinámica, ¿no? Así es. Y pues hoy nublado, Miguel, hoy raro el tiempo. Pues ya qué bueno, qué bueno que de alguna manera ya está nubladito, ya se empiezan a calmar un poquito los calores que hay aquí en la ciudad. Porque vaya que estuvo siendo mucho calor este mes pasado, no se diga. Todavía de repente cuando sale el sol, pues obviamente sale bastante fuerte. Pero pues ya ahora con la lluvia se empieza a bajar un poquito el calor, empieza obviamente todo, todo es por algo. También las aguas ayudan, benefician al campo, nos benefician a nosotros porque la canasta básica no se incrementa, no sube. La vida está un poquito cara para acá, creo que aquí en México y en cualquier parte del mundo. Pero pues agradecido también con el Dios Tlaloc que nos da la lluvia y nos propone de alguna manera pues el follaje verde tan hermoso que se ve en todos los lugares. Los jardines empiezan a crecer, se ponen bonitos, se ponen verdes. En realidad pues es beneficio también el agua. Así como pensamos que las sequías o el sol nos da vitamina, nos da fuerza y demás, pues creo que también nos da mucha fortaleza el hecho de tener el agua, la lluvia, que nos ayuda sobre todo para alimentos, para alimentos que la siembra, para aquellas personas que dedican la verdad a las jornadas pesadas, difíciles que es el campo. Que muchas veces no tenemos la preparación, la cultura, el ver que este tipo de personas se levantan muy temprano a sembrar o a cosechar lo que siembran y que son jornadas muy pesadas, muy fuertes. Al sol, imagínense, 8 o 10 horas en el sol, debe ser muy difícil. Si uno cuando de repente está en la calle y camina una media hora, 40 minutos, está uno muriendo de calor. Me imagino ese tipo de personas que realmente hacen jornadas impresionantes y que gracias a ellos nos llevan alimentos a todos los lugares, a todos los rincones de este lugar. Bueno, pues tenemos ahí un poquito de problemita para conectarnos con Marta, pero ya está ella ahí en línea, ya está escuchándonos, viéndonos, pero ella no se ve. Bien, entonces ahorita en un momentito estaremos arreglando eso, pero no se vayan de sus lugares, porque va a estar muy buen programa. Estuvo, estuvo, este, lo compartieron bastante, nosotros también, y bueno, pues va a ser un programa padrísimo. Entonces, no se desanima. Y por otro lado, pues hoy, pues también damos muchas gracias a todas las personas que de alguna manera, pues hacen posible ese programa que les gusta, que le dan like a todo lo que nosotros publicamos, y pues se los agradecemos muchísimo, ¿no? Así como el programa pasado que fue también muy aceptado, pues este también va a ser muy interesante. Y, pues bueno, ya en un momento más estará Martita. Sí, ya ahorita, ya ahorita se conecta, hay algunos problemitas técnicos, pero están por resolverse. Obviamente hablando de que, pues nos va a comentar un tema muy importante, muy interesante, y sobre todo, bueno, de mucha, de mucha, este, reflexión, sobre todo, para aquellos que de alguna manera involucramos esa, esa, esa toma de decisión tan, tan fuerte, sea para nuestro beneficio o en perjuicio de nosotros, digo, tiene mucho poder, y, pero Marta, la psicóloga, que es quien, que nos va a hacer el favor de darnos esta, esta, este tema, ¿no? Ay, ya estamos. Bienvenida, bienvenida, Marta. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una enorme disculpa, no sé qué cosa sucedió, entonces dije, como sea, me conecto, buscamos las alternativas, y cerramos nuestra historia para poder con ustedes poder compartir un tema tan interesante. Gracias por la paciencia, y me da muchísimo gusto volver a platicar con ustedes. Bueno, no, gracias a ti, Marta, que estás con nosotros, pues nos encanta tu, tu rollo, nos encanta cómo te, cómo te, te mueves en estos rollos de la psicología y todo esto, y nos traes un tema padrísimo, ¿no, Miguel? Y sobre todo, y sobre todo, con qué, cómo desmenuzas realmente el, el tema, porque eso es lo que, lo que nos, nos gusta mucho. No lo haces tan técnico, lo haces, lo haces de alguna forma que todo el mundo tengamos, lo podamos entender, es comprensivo tu, 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 tu forma de expresar, y que lo puede entender desde un niño hasta un adulto mayor, ¿no? Entonces, nos parece muy interesante tu forma de ser. Pues esa es parte de la idea, y precisamente retomando el tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, que tiene que ver precisamente con las palabras, es esto que tú nos estás comentando. Yo a veces considero que una de las cosas más interesantes es precisamente que tengamos la facilidad de poder expresarnos, de saber cómo vivimos en el mundo y cómo lo vemos. A veces estamos demasiado acostumbrados a que la gente nos diga infinidad de cosas y a partir de lo que sucede alrededor, empezar a crear nuestros propios discursos y nuestra propia forma de ver la vida. Y lo comentaste bien, digo, parece que entre más elaborado y más rebuscado es mucho más doctor, mucho más estimulado, y debe ser entonces mucho más veritorio, ¿no? A veces lo que necesitamos en realidad es que las palabras que nos llegan tengan esa facilidad de inserir y de darnos lo que estamos necesitando. ¿Por qué me gusta tanto este tema, sobre todo en este proceso? Porque de alguna manera estoy convencida que las palabras que nosotros usamos, construyen nuestros mundos. ¿Cuántas veces estamos de repente buscando a las personas idóneas para sacar frases, para escuchar lo que nos quieren decir, para estar constantemente checando hacia dónde debo moverme? Y se me olvida una de las cosas más importantes, la manera en cómo me hablo y el tipo de consumo que hago de las historias y de las palabras están haciendo que mi día a día se construya para bien, sea mucho más positivo, o yo solita esté metiéndome a la pata y empezando a generar infinidad de cosas y hacerme un día pesado. Queríamos, para arranque, hacer un ejercicio con todos los que hacen el favor de estarnos escuchando. Hoy que nos ponemos, generalmente frente a cámara o cuando vamos a dar un discurso o cuando vamos a tener algún evento importante, llámese el cumpleaños de los papás o de los hijos o del esposo, o voy a ir a pedir trabajo o voy a hacer alguna presentación importante, pues nos peinamos, nos arreglamos y damos nuestra mejor versión, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿cuántas veces nos despertamos todos los días también buscando una definición mucho más bonita de lo que yo soy? Y usando palabras que transmitan algo productivo y bonito de mí, que también me gusta, que también me gusta, que también me favorezca sobre esa línea de su, este soy, esto soy. ¿Cuántos de nosotros arrancamos el día diciendo, ojalá, sigo gorda, ojalá, me salió un barrito, ojalá, mi pelo indenable. Y desde ahí estamos modificando la manera en cómo estamos percibiendo las cosas y la forma en cómo podemos empezar a ayudar a todo lo que nos va a acontecer. ¿Cuántos pensamos en realidad la importancia de cómo me hablo, cómo me muestro al mundo? Pocos de nosotros. Entonces, el ejercicio que yo quería realizar con ustedes era, ¿cuál es tu palabra favorita? Y a ver, los escucho sobre esa línea, Moni. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. ¿Para empezar el día? Para empezar el día o en general. Algo que tú digas. Bueno, son dos cosas diferentes. Mi palabra favorita y una palabra que te defino. Bueno, la palabra que me gusta mucho es agradecer. Ok. Y la segunda es evolucionar. Correcto. ¿Migua? Yo recomparto la misma en el sentido de agradecer a la vida. Ok. Por un día más de vida, por un día más, por una oportunidad más en este mundo, en esta vida. Y mi definición, yo creo que en mi persona es honesto. Correcto. Y observemos un detalle muy importante. Cuando nosotros conectamos con ese proceso de pararnos todos los días y con la primera palabra que sea agradecer, la perspectiva de vida cambia. ¿Por qué? Porque de entrada me estoy conectando con cosas productivas, positivas, que me hagan sentir a gusto y me hagan sentir bien. Y cuando yo soy capaz de definirme sobre una línea que me genera cosas productivas, ¿qué hago yo? Mi día me cambia. Y vamos haciendo otro ejemplo también rapidísimo. ¿Cuántas veces estando atorados en el tráfico? Lo primero que digo es, ¡Este hijo de Chikonguaki! Entonces empiezo a decir palabras que están asociadas a emociones, porque eso es así. Esa es la maravilla de todo esto. Nuestras palabras se asocian con emociones y esas van desencadenando que nuestro cuerpo, la tensión que sentimos, la forma en cómo se manifiesta todo el proceso en nuestro cuerpo, cambia. Y entonces algo que arrancó agradeciéndose, se me cruzó un gorila y ya fue un terrible día. ¿Pasa? Marta, una pregunta, ¿sí? Claro. Más que pregunta es más bien preguntarte a ti directamente, ¿sí? ¿Cómo te defines? Yo me defino como trascendente. Y me gusta mucho esa palabra porque yo creo que es ver más allá, apasionado con lo que yo hago, pero buscando siempre dejar, eso lo comento mucho, el mundo un poquito mejor que como yo lo encontré. Excelente. Y eso es padrísimo de empezar a generar esta conciencia en lo que estamos realizando. Y con qué palabra me gusta, también soy de agradecer un nuevo día, porque en este nuevo día va a depender de mí, de lo que yo construya, de las historias que yo diga, para empezar entonces a que los pasos que voy dando me vayan sumando a mi día cotidiano, para que los pasos que yo voy dando sean productivos, sean constructivos, y entonces otorgues algo completamente diferente a las personas que tienen la facilidad o están ahí contigo y te observan y te escuchan, ¿no? Sí. Correcto. Ahora, ¿qué ventajas nos generan también? Bueno, las palabras tienen muchas cosas. Si ustedes se fijan cuando se definen, el tono de voz, la manera en cómo lo dicen, todo lo que tiene que ver con esta situación de gesticulación, también nos dice y nos describe mucho. Habla de nosotros cuando existe congruencia, cuando no lo hay, o cuando solamente hablo por hablar y comparto por compartir, y no existe esa forma de generar una conexión. Una de las cosas más maravillosas que considero que son importantísimas para todos es que las palabras generan nuestras propias historias. Y a veces tenemos por ahí la guajira creencia de que es el mundo que me tocó vivir, mi vida ha sido un desastre y soy como soy por las cosas que me pasan. ¿Qué sucedería si nosotros aprendiéramos a modificar los discursos y empezar a decir soy como soy precisamente porque las cosas pasan? Pero en mis manos está contarme una forma de diferente para saber si me estoy poniendo en plan de víctima, donde no tengo elementos y solamente soy reactivo ante las cosas, o donde tengo esa facilidad de decir esto pasa, no lo puedo modificar, pero no soy una víctima. Soy una persona que tiene esta claridad para empezar a comentar de manera diferente, para hacer cosas distintas y para estar a gusto con mis elementos. Y ojo aquí, porque de repente son parte de los detalles que también son importantes a considerar. No se trata de un falso positivismo, ¿no? De echarnos porras y todos somos maravillosos y lo hacemos espectacular, sino de aprender a conocernos, aprender a definirnos, y aprender a darnos cuenta que nuestros discursos mentales sí nos auxilian y favorecen el tipo de vida que estamos llevando o entorpecen los días haciéndolos más grises, porque estamos conectando con una emoción que no nos favorece para el crecimiento. Adelante. Yo comparto con eso, pero también te voy a, quiero, espero que no estar ahí tu bocado, el creerte, el creerte lo que realmente quieres hacer. Creo que el poder, el poder de la palabra ha infundado más o pegado mucho a tu, a tu fortaleza, tu creencia real. Cree en lo que estás diciendo, ¿sí? Y refuérzalo, refuérzalo más para que esto de alguna forma sí se ve, sí se ve. Estoy de acuerdo contigo, los cambios sistemáticos no los puedes hacer, pero tú no puedes ir, tú puedes ir en contra de un sistema, si es que tú te lo propones. Claro. Sí, claro, es así. Imagínate que voy por la vida solamente lamentándome lo mal que me suceden las cosas, lo malo que soy. Es más, vámonos a un ejercicio que eso me fascina también y me encanta. Por eso preguntaba, ¿qué palabras a ustedes los definen? Porque, ¿qué pasa si yo voy por la vida diciendo, no, no sirvo, no, no tengo elementos? Uy, soy muy malo. Híjole, tengo mala suerte. La mayoría de las veces no voy a poder con los retos que se presenten. ¿Por qué? Porque de verdad tengo mala suerte, porque mi discurso es correcto, porque, o porque me lo creí. Y al haber construido un discurso de soy incompetente, no tengo la facilidad de empezar a buscar elementos diferentes para hacerle frente a las circunstancias que se presentan. Y aquí viene un detalle que a veces no consideramos. La mayoría de las veces estamos muy acostumbrados a decir las cosas bonitas o a presentarnos bonitos o a presentar las cosas fabulosas. Pero la vida es una cuestión de altibajos. Creo que eso habíamos platicado la vez pasada. Cuando vemos un monitor en las películas y hay una línea plana, la persona conectada al monitor está muerto. Pero si el monitor tiene altas y bajas y una línea constante que está en movimiento, la persona está viva. ¿Qué significa eso? Que la vida son altas y bajas. Y cuando nosotros queremos aprender algo de verdad de corazón, necesitamos que nos cueste trabajo y que nos rete, porque entonces ese reto nos ayuda a hacer mejores. Y si lo aterrizamos a una metáfora, es como andar en bicicleta. ¿Quién aprende realmente a andar en bicicleta? El que tiene la bici con llantitas o al que le quitan las llantitas y se cae y se vuelve a parar y se vuelve a pedalear y aprende entonces a andar en bicicleta el resto de su vida. ¿Qué implica eso? Vencer los miedos, contarme una historia diferente, aprender que mi discurso es, puedo pese a que me caiga, soy competente y no importan los raspones, voy a seguir hacia adelante avanzando, porque esa es la única manera de en verdad trascender, hablar, generar, estar listo para lo que la vida te ofrece. Así es. Sí, de acuerdo. Tienes razón. Yo, por ejemplo, algo que hago mucho es estar viendo los programas y darme cuenta de muchos errores, ¿no? De darme cuenta y mejorarlos. Y eso me da el impulso de seguir como echándole a ser mejor, a ser mejor yo. Y me gusta, o sea, me autocritico, pero no negativamente, sino digo, no, aquí tiene que ser diferente y voy para adelante. Sí, no, y estoy de acuerdo con Mónica en ese sentido. Digo, no es autocrítica, sino hay que conocer un poquito más de las fortalezas que tenemos, pero también de las debilidades que realmente tenemos. Trabajar en las debilidades, ¿sí?, para poder fortalecerlas o vencerlas. Trabajar en las debilidades, miedos, frustraciones, este, muchas veces influyen las palabras de los demás en tu decisión, ¿sí? Y eso no debes permitirlo. Al menos no debes de permitir que eso influya de más. Si tú crees en ti, fortalécete, ¿sí?, a pesar de que los demás estén en contra de contigo. Creo que no debe de ser el hecho de que la gente te diga es que tú no eres suficiente para hacer esto, tú no eres capaz de hacer esto, eres poca cosa. Si tú te dejas criar a esas palabras, tu frustración, tu miedo lo vas a crecer y nunca vas a poder salir adelante. Creo que la palabra de los demás no debe influir tanto más de tu propia creencia y tu propia palabra. Creo, no sé si estoy bien. Y esto que acabas de comentar es muy importante y sobre todo para los que tienen la bendición de ser papás. ¿Cuántas veces vamos etiquetando a los hijos? El que sabe, el que es inteligente, el que es más bueno para los deportes, el que tiene habilidades y sabe resolverlo todo. Y desde ahí vamos etiquetando a las personas sin darnos cuenta en realidad la trascendencia que esta palabra acaba de generar en la persona. Porque desde ahí estás marcando el que él se crea capaz de resolver o no, el que él se crea que nació con estrella o nació estrellado. Me explico que eran como situaciones muy normales que de repente nos dicen, el que el jefe de repente comente, qué buen trabajo está desempeñando. Tal es así como muy contento diciendo, por supuesto, sí puedo, soy competente. Y entonces parece magia, pero empiezas a resolver de manera diferente. Empiezas a resolver de manera diferente en realidad porque eres muy bueno. O esa palabra generó y detonó en tu organismo esa situación de, pues claro que soy competente, buscar alternativas, empezar a mirar de manera diferente. Y es una etiqueta, dicha por una palabra, que nos está facilitando el responder de formas distintas. ¿Qué pasa con aquellas, vámonos también a cuestiones laborales? Con aquellas empresas que tienen algunos temas en cuanto a la motivación. ¿Cómo son los jefes? Aquellos que en realidad te dicen lo bien que lo haces, que están atentos a tus necesidades, que por lo menos pueden escuchar. O son aquellos que exigen que te marcan todo lo negativo, lo que no se consigue, lo que no se hace, y el ambiente laboral se vuelve complicado. A veces no dimensionamos en realidad lo que una palabra puede generar en la familia, en la vida cotidiana, en las empresas, en los puestos de liderazgo. Y por eso es tan importante el que nosotros cuidemos lo que nosotros estamos brindando hacia el mundo. Y la otra que comentaron los dos y que se me hace fabulosa es el hecho de cuidar también, el conocerme primero para que entonces estas cuestiones externas y este ruido externo que está ahí y que es muy común que se diga, no afecte en realidad mi autoestima y yo sepa validar qué información me es útil y qué información definitivamente no funciona por ahí. ¿Por qué? Porque las palabras vienen acompañadas también de cuestión de gesticulación, de cuestiones de tono, y en función a lo que yo interpreto, modifico radicalmente el significado que le estoy dando. Exacto, exacto. Fíjate que eso es verdad. Esa parte, esa última parte me parece interesantísima, porque normalmente yo suelo ser muy directo, muy honesto en mi forma de ser, pero muchas veces por esa forma de ser tan honesta, tan directa, porque yo no tengo filtro para hablarlo, malinterpretan mis palabras y a veces yo le digo, no lo estoy haciendo por ofensa, lo estoy diciendo tal cual como lo estoy sintiendo, no estoy ofendiendo, no te estoy agrediendo, estoy sincerándome contigo. Está en ti el que tomes las palabras de mal forma o de buena forma, no es mi decisión, es tu decisión, pero no lo estoy haciendo de la manera como lo estás pensando. O sea, también eso, también lo aclaro para evitar un conflicto. Y acabas de comentar una cosa fabulosa, y por eso decía que es muy importante cuidar la manera en como nosotros transmitimos esas emociones, porque finalmente una palabra siempre viene asociada a emociones. Y lo plantearía sobre esta línea, porque esa se la escuché a Simón Zinieck y me pareció espectacular cuando se lo escuché. Él decía, en alguna ocasión me invitaron a una amiga que estaba muy interesada en empezar en este rollo de la actuación, a observarla por primera vez en su puesta, ¿no?, en escena. Y a la hora que la vi, la verdad es que la puesta en escena era un verdadero desastre, entre las luces, entre las cosas, y una de las cosas que siempre he dicho, así lo mencionaba él, es que soy una persona honesta y que no voy a jamás a decirle cosas que no son. Ahora, la cuestión era, ¿qué impacto va a tener mi retroalimentación en ese momento? Las palabras que yo le pueda compartir a ella, si de entrada ya sabía que las cosas no salieron como debían de ser, que la luz falló, que el ambiente estaba complicado, que la gente se aburrió, y encima viene a preguntarme, yo sabiendo que soy honesto, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué harían ustedes? Pues yo creo que es que hay que decir la verdad, aunque duela. Claro. Digo, creo que no hay que mentir, en mi punto de vista no hay que echar una mentira, porque el mentir es como darle a la persona una palmadita en la espalda, decir, lo hiciste es mal, pero te voy a dar tu palmadita, ¿no? Y creo que no, creo que hay que ser honestos. A veces las críticas constructivas te ayudan a crecer. Si realmente es constructiva, te va a ayudar a crecer, te va a ayudar a generar un vínculo con esa persona, donde a lo mejor existe esa conexión a la que estabas hablando tú, y que en la próxima escena se puedan afinar todos esos pequeños detalles. A lo mejor con alguien más que esté atrás de él para que le ayude a soportar todo ese tipo de situaciones y no se le haga pesado. No sé si estoy correcto. Ok. Me gustaría escucharte, Moni, porque al principio del discurso hiciste carita como de, híjole, no estoy tan convencida, no sé. ¿Tú qué harías? No sé, yo creo que, yo siento que cuando le pones una determinación o una fuerza a la palabra, o sea, contundente y determinante y con autoridad, la gente te escucha, la gente te pone atención, la gente te pone esa atención de decir, es verdad lo que está diciendo como me lo está diciendo, a que tú vies, a que te muevas, y la gente ya como que duda de tu palabra, y es mejor llegar así, ¿no? Con esa autoridad. Claro, pero ahora viene la parte importante. ¿Qué pasa si yo de entrada sé que mi amiga, en este caso que estoy planteando, pues no tiene los elementos necesarios porque sabe, lo sabe, que la obra fue un desastre? ¿Qué sucedería si yo todavía le anexo algo más? Y me estoy moviendo sobre la línea que ustedes comentaron, de ser honesto. Él dijo una cosa que me pareció espectacular. Dijo, mira, la obra, yo te vi pasional, que era cierto, te vi interesada, que era cierto, te vi entregando lo mejor que tienes, que era cierto. Pero si gustas detalles mucho más específicos del contexto, ¿qué te parece si mañana con más calma lo platicamos en un café? ¿Qué estamos haciendo con este tipo de cosas? Estoy reforzándole de alguna manera con elementos, cosas que ya sabe, sí, pero estoy reforzando y validando con mis palabras la calidad y la calidez de su trabajo. Ya todo lo que tengo después que anexarle para que mejore, para que tenga elementos distintos, no para engañarla, pero sí para validar en ese momento, porque lo que está requiriendo es un apapacho que la levante. No le mentí, pero sí le estoy dando el tiempo perfecto para que, sin la emoción presente, mis palabras sean mucho más nutritivas. Y entonces, ahora sí, como bien comentaron, le sirva para una mejora, le sirva para una estructura distinta y le sirva para realizar los cambios pertinentes que favorezcan que la obra en per se sea mucho más práctica y mucho más lucidora y mucho mejor. O tomar la acción que en un momento lo hizo Mónica, hacerse una autocrítica. Claro. O sea, es decir, yo no te voy a responder, ¿por qué no vemos juntos, si se grabó la obra, ¿por qué no la vemos juntos y tú me compartes a mí cuáles fueron los errores? O sea, no es reforzarle el problema del error, sino es hacerle notar que no fue por ella, fueron por circunstancias ajenas a su capacidad, porque están dependiendo tal vez de otros. Si es la energía eléctrica, obviamente, pues no depende de ella. Si es la cuestión de sonido, tampoco uno depende de ella. Entonces, son cosas que son externas a ella, pero hacer validar de alguna forma, como lo dices, su capacidad, su esfuerzo, pero hacer notar también que hay un grupo atrás de ella donde a lo mejor tal vez no está cumpliendo con las funciones que ella está exigiendo. Tu audio está apagado, ya. Lo que pasa es que muy felizmente hoy también viene la basura, entonces es como para el ambiente mucho más enriquecedor, ¿no? Claro, pero ¿qué sucedería si a ella le doy palabras honestas que en ese momento, lejos de validarla, nos genere la falta de competencia, el no soy capaz, hasta a mi mejor amigo le pareció que es terrible. La actitud que estuviera teniendo no le va a favorecer ni le va a ayudar. A veces lo que necesitamos es generar precisamente esa empatía. Y hay una cosa que hoy para mí es muy importante compartir, porque la sociedad se ha movido en otro sentido, vaya. Tal parece que las palabras son para echarnos porras o mostrarnos bonitos, pero las palabras en realidad están hechas para conectar. Si no tenemos la facilidad de conectar con el otro y poder empatizar en esta necesidad que hoy tiene de decir, bueno, no fue su mejor versión, pero definitivamente, si hoy le echo más leña al fogón, en lugar de ayudarla, genero conflicto. Entonces, necesito tener esa capacidad de empatizar, de conectar, y sí retroalimentar para una mejora, pero respetando que hoy no es el mejor momento para que ella escuche más cosas. Y entonces, mi comunicación genera empatía, mi comunicación genera comprensión, y mi comunicación está generando una retroalimentación que le ayude a construir una mejor historia, que la respalde en ese momento para levantarla un poco, pero que después le dé los argumentos necesarios para una mejora. De otra manera, la cierro, se siente triste, se siente complicada, y adiós. Porque además, las palabras también son la mejor forma de, cuando son dichas, visibilizar las cosas que suceden. Sí. Sí, porque primero llega a ganar la emoción o una situación ahí donde la gente no está en ese momento para escucharte o para que le lleguen las palabras, y si se mete en esa, ¿cómo se le puede decir? En esa cuestión donde no era el momento, ay no, se vuelve un caos. Entonces sí, siempre como tú lo dices, a lo mejor es después el momento en donde todo va a caer, ¿no? Donde sí te voy a hacer caso, donde sí hago, me examino o algo así, y ya la gente como que comprendemos más. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Mónica, incluso, creo yo que también sería, o es importante el darle los tiempos, porque muchas veces cuando sucede una cuestión negativa, nos cerramos en nuestra burbujita y muchas veces no queremos escuchar a los demás. Al no escuchar a los demás, obviamente, pues no es el momento adecuado para involucrarte, aunque tengas una relación maravillosa con esa persona. no es el momento, no es la causa exacta, es bien lo dijo Marta, la psicóloga, darle tal vez una palmedita en la espalda y si le lo hiciste es bien, pero hasta ahí, ¿sí? Ya tendremos el tiempo, ya tendré el tiempo de platicar contigo, ¿sí? Para hacerte notar tal vez algunos detalles que a mí en lo particular sin conocer te puedan servir. O sea, hacerle notar que por ella no quedó, pero también existe algunas circunstancias que a lo mejor sin tener el conocimiento absoluto puedo aportar algo que pueda hacerle ayudar a crecer. Claro, y entonces la historia que le cuentas es otra totalmente diferente y la historia que se crea es totalmente diferente. En ese instante se queda con la satisfacción de decir, bueno, sí se notó que entrego lo mejor, pero ya después con calma, sin emociones, podemos ayudar en este proceso de mejora. Y ahorita que Moni comentaba esta parte vamos a aterrizarlo también en otros elementos mucho más cotidianos. ¿Qué pasa con las famosas palabras tenemos que hablar? De entrada, ya tenemos una carga emocional bien complicada y entonces yo ya empiezo a buscar en mi cabeza qué me va a reclamar, pero es que es todo lo hice bien, es que sí saqué la basura, es que sí bañé al perro, es que de jefa fue, ¿no? Y entonces yo me fui. Marta, esa es la palabra terrorífica de una mujer a un hombre. Totalmente, totalmente. En ese instante lejos de conectar, lo que estamos generando es un terror absoluto de, oh por Dios, qué caramba sucedió. Y entonces, una sola frase ha ocasionado y ha desencadenado una angustia enorme para un listado de cuestiones de qué habrá sucedido, ahora sí se terminó, qué cosa estamos realizando, cómo va a ser posible, y a lo mejor ni siquiera era tan grave. ¿Qué sucedería si en lugar de empezar a pelearnos, porque además yo ya, no, seguramente es porque no hice esto, pero yo sí lo hice, pero es que ya no se dio cuenta, porque entonces, y cuando llego en realidad a buscar comunicarme, a buscar este intercambio de palabras, ya vengo con una historia, con una emoción preso de cortisol, súper enfurecido con toda la historia que yo me creé, y entonces ya no estoy teniendo esa facilidad para dialogar, para escuchar, para entender, para crecer. Ya vengo con un montón de palabras creadas por mí, por mis miedos, por mis palabras, por mis historias, por mis cosas acumuladas que no me están favoreciendo en ese instante, y eso que se supone que es la persona que más amamos, que más queremos y con la que vamos a conectar. Y hacemos todo menos conectar. Yo creo que en mi caso, por ejemplo, yo suelo ser muy de congraciarme, ¿sí? No de darle la razón, porque yo muchas veces puedo decir, si yo tengo mi verdad, ¿por qué voy a cambiar mi verdad por darle gusto a los demás? ¿Sí? Claro. Porque tampoco lo voy a hacer, porque creo que si cometí el error, lo asumo, lo acepto y digo, sí, efectivamente, yo cometí el error, te pido una disculpa por lo sucedido, pero que no es tan grave, ¿sí? Sí, pero también, a veces, en ocasiones, te señalan o te dicen, cuando tú dices, es que realmente no es mi responsabilidad, no lo hice yo, ¿sí? Fue circunstancias ajenas a mí y me estás involucrando en alguna situación donde yo no tengo nada que ver, ¿me explico? Claro. Y estoy pagando los platos rotos por algo que yo no estoy haciendo o no hice o tal vez se detonó porque hice tal vez algo que no le gustó a X o Y persona y este, y el deton, el detonamiento fue precisamente ese detalle, ¿no? ¿Con quién exploto? Contigo, ¿no? ¿Me explico? Claro, claro. Y eso es una de las cosas más interesantes. Sí. ¿Por qué la idea es generar esos acuerdos donde negociemos y acuerdo viene de corazón, de buscar esas ideas que nos auxilien y nos ayuden a compaginarnos adecuadamente? La mayoría de las veces lo que detonan es un susto horroroso donde nos ponemos una armadura y vamos a la defensiva. Entonces, ya ni siquiera estamos buscando el remediar alguna situación. Vamos dispuestos a no perder la batalla y eso modifica radicalmente nuestro estado de ánimo, nuestra calidad de vida nos quita, el sueño es más donde se le haya ocurrido a la persona en cuestión decirnos, vamos a hablar en la mañana, estoy todo el día sufriendo y sudando, ni me puedo conectar bien con lo que estoy haciendo, mi trabajo es terrible y vengo con el susto de la vida. Y a veces ni siquiera es eso, es que necesitaba platicarte que ya pinté de manera diferente y es como no, ¿no? Que ni siquiera nos dimos permiso porque ya veníamos con un montón de ideas y de susto arraigado ahí. Hay una palabra que me gusta mucho también, se llama conciliar, hay que ser sus filatorios, ¿sí? Claro. Entonces, es algo que a mí en lo particular lo hago, siempre, yo trato de conciliar con la otra parte con la cual, tal vez, yo no digo que sea un problema, es una percepción distinta de palabras, ¿sí? O de idea, entonces, hay que conciliar la misma idea y algo que me encantó de una palabra que me encanta de lo que tú estás, acabas de decir precisamente, es el hecho de acuerdos. Todos los días, yo creo que desde que te levantas, desde que te despiertas, estás haciendo acuerdos, haces acuerdos contigo mismo, ya se hacemos todos los días con las personas con las cuales estás tratando. Claro, claro, y entonces tenemos que aprender a ser conscientes de esas frases de impacto que nosotros emitimos de repente, porque a lo mejor ni siquiera somos conscientes de todo lo que está generando en el que lo recibe, y no teníamos la intención ni de generarle un mal día, ni de que se estresara completamente, pero algo detonó ahí por todo lo que hay. Entonces, por supuesto, no hay nada mejor que buscar conciliar, porque ¿qué implica conciliar? Conectar nuevamente con el otro, poder desmenuzar precisamente estas situaciones que en realidad necesito. y en el caso que yo estaba planteando de los desacuerdos, consiste precisamente en poder escuchar las diferentes perspectivas que tiene el otro para entonces llegar a un punto común que sea benéfico para ambos sin faltarnos al respeto, buscando esta conexión emocional, buscando estas certezas que nos unan y que nos favorezcan el crecimiento de las personas y no ganar la batalla, como dije en un principio. A veces necesitamos darnos cuenta, la razón es la razón sin correcto, pero ¿qué me sirve más? Haber ganado la batalla y haber perdido cosas mucho más importantes o llegar a estos puntos de conciliación donde el beneficio y el que gana es la pareja, donde el beneficio y el que gana son estas dos personas que aprenden a entenderse de manera diferente y construyen una vida diferente porque no estamos buscando ver quiénes son quién sabe más o ver quién es mejor o ver con quién se quedó la razón, sino qué fue lo funcional para nosotros, qué fue lo que en realidad nos sirvió a nosotros y de ahí partir a nuevas ideas para construir formas diferentes y vivir la vida de manera diferente. No es una rivalidad. Así es. No estás discutiendo con nada ni con nadie. Estás aclarando los dos puntos. Pero hay mucha gente que se mueve así, Marta. Lamentablemente hay gente que su poder es el hecho de hablar y hablar y hablar y no se calla y tú aunque quieres conciliar y aunque quieres darle la razón y aunque quieres decir oye, si todo está bien, tranquilo, tranquila, tranquila, la gente no entiende, la gente no te comprende, es algo muy raro, Marta. Yo no sé qué está pasando, pero es así. Claro, claro, y tienes mucha razón, Moni. Y entonces ahí tenemos otra cosa muy importante nosotros que realizar. Es como ponernos un impermeable psicológico. ¿Qué implica? ¿Qué frases realmente son las que yo quiero que me lleguen? ¿Qué es en realidad lo que me quiere transmitir? Porque si yo soy solo de pa, 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 recibir lo que me está generando, por supuesto que mi forma de ver la vida cambia radicalmente y por supuesto que mi día y la afectación que yo tengo y entonces empiezo a dudar de lo que soy capaz y entonces no me siento tan competente y si es de una persona que se supone que me ama o que se supone que es importante o que es muy importante para mí, el peso emocional que tienes después durante muchos años porque impactó algo muy importante. ¿Qué necesitamos hacer ahí? Aprender a bloquear que si ya no estamos dialogando que si las palabras que nos estamos diciendo son para ganar batallas vale la pena decir me pongo este impermeable para que no me lleguen porque entonces solamente estamos hablando cosas para ganar batallas no para mejorar y esa decisión sí la puedo empezar a realizar. Es decir, le frenamos aquí porque no estamos llegando a esa posibilidad de generar los acuerdos necesarios que nos nutran a los dos. Y al final el victorioso no se queda con la victoria pierden los dos. El problema muchas veces Marta involucro por ejemplo la cuestión familiar cuando una relación entre papás siendo hijos empieza a haber esas discrepancias esas malas mal entendimiento esa falta de comunicación porque creo que la base fundamental del ser humano es comunicación cuando se pierde todo ese tipo de circunstancias o todo ese tipo de sistemas donde nos puede ayudar y nos aporta mucho cuando la gente ya de plano no tiene esa conexión como bien lo mencionas habiendo hijos se vuelve más conflicta con más conflicto en la mamá y el papá están ahí están enfrascados en un conflicto pero meten a los hijos en medio porque es que yo te digo porque mi hijo porque mi hija porque esto y porque el otro entonces es que tú no tienes a mi hijo o no tienes a mi hija es que eres esto es que eres el otro eres desobligado eres floja o sea empiezan los no los insultos abiertos pero sí los insultos hirientes hacia los hijos para que el hijo le diga a la mamá entonces empieza a haber esa desvirtuación de alguna forma entre esa familia y empiezas a involucrar a la familia en un asunto de dos esto es de mucho trabajo precisamente por eso híjole acabas de tocar temas bien interesantes y bien importantes que van sobre esa situación de repente no dimensionamos lo que somos capaces de transmitir con una sola frase por eso hablaba yo precisamente de estas frases de impacto porque no hay nada más complicado que un hijo vea pelear a sus papás o que hablen terrible y pestes de la persona que está viviendo contigo o de la mamá porque en el caso de que ya no estén divorciados es otro rollo pero bueno el hecho de que contigo no sea así no significa que sea una mala madre no significa que sea un mal padre a lo mejor es una mala pareja pero eso no tiene nada que ver con el hijo pero todo lo que nosotros estamos desempeñando y desencadenando en esa mente infantil si puede tener un impacto muy grande entonces que va a ser importante en este sentido aprender a hacernos conscientes que lo que nosotros transmitimos y sobre todo cuando va asociado a emociones muy poderosas como puede ser la ira como puede ser la misma euforia como puede ser necesitamos tener mucho más cuidado cuando estamos refiriéndonos a los niños pequeños porque por increíble que te parezca también el decir eres espectacular mi campeón y en ti estoy depositando todos mis sueños y mis habilidades para que tú los cumplas también es una losa muy pesada para los niños necesitamos sobre esa línea que aprender a separar mi molestia con la pareja mi forma de odiarla hacer mi trabajo y la terapia y entonces trabajar sobre mi proceso de reconstrucción personal pero no afectar a las terceras personas porque eso es muy importante y de repente no lo dimensionamos es que estoy molesto tengo que expresarlo porque creo que esa es otra de las cuestiones que de repente te han puesto muy en boga y muy de moda tienes todo el derecho a expresar cuando estás molesto tienes todo el derecho a mencionar cuando no estás de acuerdo tienes todo el sí pero también la otra persona que recibe tiene derecho a no ser vapuleado con frases complicadas que después tenga que estar cargando oye Marta y tampoco y tampoco perdón más rápido y tampoco tienes tú por qué permitirlo si tú no estás si tú no si las palabras son ofensivas tú te puedes dar la vuelta y te puedes salir está en ti tomar decisiones perdón Marta digo que a veces o bueno la mayoría de las veces y me incluyo ¿no? porque a veces somos a veces cobardes en la cuestión de que no decimos las cosas a la persona o sea no tenemos esa valentía para decir oye te digo esto o te sostengo esto y lo decimos por ejemplo en el caso que estás hablando de la pareja ¿no? o de los divorciados y todo ese rollo y que dices que hacemos un mal a los hijos tremendo y ahí sí tenemos la valentía para llegarles a esas personas vulnerables a los hijos y qué triste ¿no? que llegue esa información a los hijos malintencionada pero nunca te lo dicen a ti o igual en una oficina con un jefe que se lo dice a la persona más cercana oye pues aquel trabajador y que luego tú te enteras es un trauma es triste ¿no? cuando te enteras de esa manera y acabas de decir una cosa bueno los dos una cosa muy importante el problema es que no tenemos esa capacidad a veces de enfrentarnos con la persona con la que estamos enojados y es mucho más fácil vulnerar al chico es mucho más fácil desquitarme con alguien más y que le transmita mi información a la mejor parte de lo que yo quería compartir ahorita con ustedes es precisamente esta cuestión de hacernos conscientes que no nos estamos dando cuenta en muchas ocasiones que esto sucede y que es importante aprender a dirigirnos con las personas adecuadas para entonces no tener cosas complicadas con los más pequeños los más pequeños tienen que aprender que tienen elementos necesarios y la vida no es fácil tiene altas y bajas pero ellos irán descubriendo sus procesos sus formas las palabras que definan a sus papás buen proveedor mal proveedor buena madre diferente ¿no? pero no tenemos por qué ponerles unos lentes para que juzguen a una pareja a través de nuestros ojos que necesitamos aprender a darnos cuenta que si estamos nosotros incidiendo en la manera en como él va a construir el mundo porque de repente no alcanzamos a dimensionar otra cosa más importante y esa la dejo votando de repente por ahí ¿qué sucede si yo manifiesto que los hombres son unos hijos de chikonkwak y que son terribles y que son malísimos y que no sirven para nada y que y mis palabras han estado construyendo una cosa horrorosa de repente tengo una nena y me sale con que no quiere casarse ay pero ¿por qué? si no la entiendo si como es posible si todos le salen malísimos o si no tiene intención de a veces no nos damos cuenta todo lo que va de fondo de lo que aprendió de lo que escuchó de lo que vivenció a través de mis discursos claro sí fíjate que algo algo que comentaste que comentaste también Marta este hablando de los de los niños las lo que nosotros como padres a veces cometemos el gravísimo error de eh etiquetarlos y entonces a ellos es decir es que lo que yo no hice lo que yo no hice yo no quiero que te suceda claro yo quiero que seas mejor que yo yo quiero que seas este un ingeniero un arquitecto un médico quiero que seas exitoso le estás generando a él como tú mencionaste es una una loza muy pesada sin todavía ni siquiera estamos hablando de un niño de muy poca edad donde donde le estás creando una una ideología donde a lo mejor eh ya lo estás asustando desde el principio entonces creo que también estamos cometiendo un gran error nosotros como padres el el definirlos a ellos por una deficiencia personal totalmente y qué importante va sobre esa línea de repente hacerlo consciente sí porque nos cuesta de repente muchísimo trabajo pero si yo qué dije si yo solamente estoy expresando lo que está en mis manos expresar y tengo derecho expresir pero no estoy dimensionando en realidad todo lo que mi discurso está generando en esta persona que apenas empieza a hacer sus propios construcciones nuestras palabras tienen efecto directo sobre la manera en como nosotros pensamos sobre la manera en como reaccionamos ante el mundo y estas acciones concretamente están generando nuestros hábitos entonces de ahí la importancia que nuestras palabras aprendan a nutrir busquemos en realidad esa concordancia busquemos en realidad esa conciliación cuando no estamos de acuerdo y busquemos ese crecimiento donde exista un ganar-ganar para absolutamente todos de otra manera se vuelve una situación mucho más conflictiva usar palabras para ofender es muy fácil pero después como remedias usar palabras para ganar batallas es muy sencillo y entonces vamos en escalada diciendo cosas diferentes pero insisto perdemos los dos usar palabras para depositar en el otro mis expectativas mis ganas de haber hecho cosas diferentes es bastante complicado ¿por qué no mejor usar todas esas palabras para construir historias diferentes que los auxilien a los que vienen más abajo a ver el mundo de forma diferente a darse cuenta que son competentes que son capaces que pueden construir que la idea es trascender de forma distinta que la idea es construir mundos distintos a partir de primero ¿cómo lo veo? ¿cómo lo defino? ¿cómo lo describo? y entonces ¿cómo cuento mis historias? Claro oye Marta estoy totalmente de acuerdo contigo ¿qué pasa cuando cuando hay gente que es más abierta más avanzada no sé cómo le puedo decir a la gente que ya tiene más experiencia más ganas de la vida no sé ya tiene no es tóxica ajá ya tiene ese nivel y donde hay gente que tienes que convivir como familia como amigos como gente que te ven raro que te ven como tú eres raro hablas hablas cosas raras cuando tú quieres ser el conciliador quieres ser el positivo quieres evolucionar ah claro y acabas de decir una cosa espectacular porque de repente te tachan de hippie o te tachan de sabe Dios qué cosa te fumaste por favor rola lo diferente antes de darte cuenta que estás en un proceso distinto bueno hay otra cosa muy importante y eso lo acabas de comentar tú muy bien a veces tenemos un proceso diferente a veces eso implica que yo ya lo he trabajado que yo ya lo tengo consciente que yo estoy lo suficientemente visibilizando las posibilidades de crecimiento que yo lo vea significa que el otro tenga por necesidad que verlo no que yo lo vea significa que yo está en mis manos el modificar lo que el otro está haciendo no que si puedo hacer comentarle a mí esto me ha funcionado por qué no lo intentas de esta manera pero no discutir no pelear no porque de otra manera estarías haciendo lo mismo que esta persona a la que quieres convertir este por decir alguna de alguna forma convertir no este se está quejando de ti pero es que hasta eso te lo toman a mal claro hasta el silencio que tú pongas la barrera que tú pongas está mal porque el que está mal eres tú y dan por hecho y aseveran que estás mal y como a mí me gustó tu palabra muy padre ponte ese impermeable y si te lo pones o la gente que se pone está en su derecho está bien y no debe ser criticada pero hay mucha gente por ahí por todos lados que sucede esto que te estoy comentando el problema el problema que yo creo también Marta es que hablando del tema que está diciendo Mónica yo comparto mucho de las ideas de Mónica en ese sentido yo muchas veces nado en contra de la marea claro en contra de sistemas en contra de lo que de lo que la gente tiene que pensar y tiene que decir y tiene que actuar ¿sí? muchas en muchas de las ocasiones lo hago así porque no estoy de acuerdo ¿me explico? yo estoy convencido de que si yo aporto un granito de arena por algo que yo creo que es positivo bienvenido quien lo tome bien y quien no lo tome también no es mi decisión es decisión de los demás yo suelto nada más como dicen yo aviento el anzuelo y si quien quiera agarrar la canada que la tome quien no pues también está libre al verdío pero sí puedo decir lo que dice Mónica que muchas veces el que tú guardes un silencio te lo toman a mal o el que tú hagas acciones que a lo mejor para ti están correctas pero para los demás no es correcto porque es una ideología contra otra ideología que a lo mejor es mucho más abierta el silencio de Mónica y el propio ¿sí? somos mucho más abiertos en perspectivas distintas y hablando del mundo y hablando de todo del universo y hablando de de las circunstancias generales yo yo puedo hacer una mención yo puedo creer yo puedo creer que existen los ovnis hay gentes que dicen no existen claro no me interesa convencerlos yo tengo mi propia mi propia versión y mi propio convencimiento claro claro pero entonces ¿qué es lo que estamos buscando Miguel? y va sobre esta línea ¿qué es lo que estamos buscando? ¿convencerlo de que yo tengo razón? no o aceptando que tenemos posturas diferentes así es a veces lo que necesitamos solamente es decir agradezco tu opinión pero ¿sabes qué? hoy no tengo no tengo el humor ¿qué te parece si lo dejamos para después? esto está subiendo de tono ¿sabes qué? a lo mejor vamos a nos vemos mañana o vamos a cambiar esta postura o mejor vamos a hacer alguna actividad diferente que nos permita seguir sobre bronca más bien dejando la bronca de lado y conectando de forma distinta no es fácil y sobre todo bien lo dice Moni cuando te topas con con gente que es importante para ti y que no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo y cuando tú tienes ese proceso de crecimiento y sabes que hay una razón de ser pero si precisamente estás en este crecimiento a veces vale la pena darte cuenta yo lo veo así o lo visualizo de esta manera en una metáfora es como ir subiendo una torre ¿por qué una torre? porque finalmente es una espiral entonces van a ver cosas que se parecen a lo que sucedió en el primer nivel pero no son iguales porque tú ya tienes un proceso de crecimiento diferente entonces va a entender el discurso si tú ya estás trabajando sobre ti sobre los elementos sobre tus emociones sobre tu corporalidad sobre el tono de voz que le estás dando definitivamente no significa entonces que yo estoy más avanzado y que soy Juan Camané y el otro pobre tiene que no significa que estamos en procesos diferentes entonces ¿qué tendría que entender en este sentido? ¿qué quiero? convencerlo de que tengo razón ¿qué quiero? y ahí entra la parte de desmenuzar lo que en realidad va de fondo ¿quién está hablando? ¿yo Marta o mi ego Marta? ¿quién está hablando? ¿yo Marta que quiere que quiere a la persona o yo Marta que tiene esta necesidad de ganar y demostrar que soy mucho más competente? ¿quién está hablando? y entonces sobre esta misma línea a veces no vamos a llegar a ningún lado esta discusión no nos está beneficiando a ninguno estas cuestiones nos estamos lastimando y no nos estamos entendiendo no es el momento dejémoslo para otro lado ¿sabes qué? no es la reunión pertinente o ¿sabes qué? no es el tiempo adecuado y entonces lo único que hacemos es dar el espacio dar el silencio porque el silencio también dice muchas cosas sobre esa misma línea y ya no lo tomamos como una confrontación estamos teniendo la habilidad necesaria de poder comunicar con silencios o con palabras lo que en realidad quiero transmitir y que sea una situación de ganar ganas sí sí porque la gente lo asume como ay pues ya se enoja ya es otra persona diferente eso que tú dices o ya se cree más importante o ya sé no sé quién se cree a mí me ha tocado por eso te lo menciono en esta ocasión porque ese silencio a veces también me ha matado el hecho de de que me venan de que siempre me han visto como esa cuestión diferente ¿no? si no más he evolucionado yo he hecho las cosas como son como tienen que estar cambiando a las cosas positivas ¿no? y y a mí me gusta mucho eso eso del impermeable también está súper bien para mucha gente que de verdad o si quieren estar ganando con su ego ya las dejas ¿no? a su cuestión y su criterio ¿no? y sobre todo y sobre todo Mónica lo que acabas de decir este es tu decisión yo al menos es lo que creo es tu decisión es tu palabra y si no quieres y si crees en tu palabra y crees en tus creencias y crees en lo que tú estás realmente haciendo bien para ti no es que no hay que pensar el bien para los demás hay que pensar el bien para ti porque al final de cuentas la casa empieza por por ti totalmente de ti hacia afuera totalmente estás en ti lo vas a transmitir entonces yo reforzando lo que dice Mónica este muchas veces caemos gordos caemos mal no no somos somos los incomprendidos familiares por llamarlo así no somos los que estamos involucrados esas ovejas negras son maravillosas porque no vamos en el redilito que nos marca estamos fuera de ese redil porque agarramos atajos distintos ese es el problema el problema es ese que nosotros tomamos atajos y no vamos en el camino en ese sendero que nos han creado no creo en muchas cosas soy en muchas cosas pero también incrédulo en otras tantas no totalmente y vaya va sobre esta situación por eso lo comentaba si quieres ganar la batalla pues entra y quédate y discute y genera y haz ¿qué beneficio te da? nada entonces no es más fácil y no es nuevamente ni bajar la cabeza ni dejar de decir cosas o dejar de pensar diferente es evitar una discusión que no nos está llevando a ningún lado porque no estamos en el mismo conecte de conocimiento en este instante no estamos con las palabras adecuadas que nos favorezcan un acuerdo donde salimos beneficiados los dos no estamos buscando cosas que sean productivas para dos está siendo productivo para uno o para ninguno entonces vale la pena a veces decir esta batalla pues no es elijamos mejor nuestras batallas elijamos mejor con qué nos enganchamos aprendamos también sobre esa misma línea darnos cuenta que por qué vale la pena enfrascarnos en situaciones interesantes de discusión de generar que nos aportan crecimiento por supuesto que no vamos a estar de acuerdo siempre eso es así parte de no estar de acuerdo nos favorece precisamente el crecimiento el aprender como comentaba en un principio la situación de la bicicleta necesitas caerte necesitas diferentes perspectivas que te den elementos distintos para que tú puedas seguir creciendo pero si es algo que no te lleva a buen puerto no te enfrasques ahí porque al final de cuentas no estás generando ningún proceso que te ayude a realizar una mejora yo le digo yo le digo en alguna ocasión a Mónica y se lo he dicho muchas veces hay que desintoxicarnos ¿sí? hay que y el desintoxicarte no significa decir voy a poner distancia un par de días muchas veces es necesario tener distancia de mucho tiempo es como cuando 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 te quieres volver vegano necesitas desintoxicar tu cuerpo de lo que ingeriste durante tantos años para que otra vez para que tu cuerpo vuelva asimile lo que realmente es lo que estás ingiriendo siendo vegano entonces yo lo digo lo asocio para que de alguna forma sea comprensible y que de alguna manera la gente pueda escucharnos y nos pueda ver de esa forma de decir ok pido tiempo ¿sí? no estoy eludiendo el problema simplemente estoy postergando a esto porque yo no me siento todavía con la capacidad o con el deseo de hacerlo porque no es capacidad más bien con el deseo de no confrontar a esa persona que a lo mejor me generó mucho daño y que me quiero desintoxicar ¿sí? y estás en tu derecho de hacerlo y hay una cosa muy importante sobre esta línea porque de repente me acabas de hacer reflexionar y conectar sobre otra cuestión ¿tenemos necesariamente que remediar en el instante las cosas cuando están mal? no las pausas los silencios también son importantes ¿qué podemos hacer si estoy muy muy ofuscado y muy muy enojado? usar palabras pero si no sé expresarlas adecuadamente escríbanlas tenemos la idea de que a veces escribir consiste precisamente en que el otro necesariamente tenga que leer lo que puse ahí y no es así a veces escribir te da la mejor pauta para volver a estructurar tu pensamiento y entender dónde estás en ese momento liberar la emoción que sientes tan fuerte pero después te permite volver a retomar ya lo leí aquí me pasé y entonces ya vas a tener argumentos mucho más estructurados para poder hacerle frente a la persona sin discutir tienes que enseñarle necesariamente lo primero que salió de tu cabeza al haber escrito es un hijo de chico porque me cae muy gordo no pero eso te ayudó a ti a liberar y a tener entonces un elemento diferente una forma de discurso diferente una forma de conexión diferente y entonces ahora sí con palabras distintas con acuerdos distintos con sentires distintos con momentos distintos llegar al punto que realmente nos sirve que es crecer los dos ganar los dos generar los dos para mejores cosas pero si no se puede Marta es también muy válido el hecho de ser que te vayas a tu vida a tu tiempo a tu distancia y ya no tomar en cuenta esa persona porque es imposible ¿verdad? si no se puede por supuesto tienes mira híjole vamos a entrar en una cuestión bien compleja porque de repente necesitas es mucho más fácil decir déjame estructurar para lo que quiero yo transmitir es mucho más fácil decir este amigo no me cae va para allá no le vuelvo a llamar no salgo con él no me siento a gusto pero ¿qué sucede si de repente es un tío? es un hermano es alguien muy cercano amistades de largo tiempo qué complicado decir no te quiero cerca porque eres tóxico para mí ¿qué hacer? tienes que chutártelo porque te lo tienes que chutar y cada que él llega te habla de cosas negativas se queja todo sufre todo es complicado esas palabras claro que intoxican de cortisol no neces tú puedes tener la vida maravillosa y haber despertado con el pie derecho y hacer tu proceso de agradecimiento y estar viviendo tranquilo pero alguien llega y santa madre de Dios te cambia el humor te cambia entonces ¿qué hacer en ese sentido? tienes que por necesidad porque es familia porque es alguien cercano porque ¿aguantarlo? no no así es no ¿qué tendrías que ver entonces en este sentido? ¿darte cuenta? ¿qué molesta? ¿qué genera? y es con permiso me retiro educado sin necesidad porque sigue siendo familia porque sigue siendo importante porque no vas a generar una fractura distinta pero tienes todo el derecho a decir gracias tu discusión gracias la forma en que te comunicas gracias no es para mí exacto y puedes darte la vuelta puedes comentar hoy no estoy puedes ser mucho más educado si estás sobre este mismo elemento en una torre en espiral mucho más arriba decir tengo hoy los argumentos para decir no necesito este discurso en mi vida no necesito esta situación o esta discusión en este momento y siempre y sencillamente gracias con permiso me retiro claro oye Marta otra cuestión rápidamente yo lo que veo por ejemplo a mí me tocó también personal pero también yo creo que mucha gente se encuentra ahí es la relación tóxica nociva cuando los papás insisten en estar peleando en estar discutiendo en estar transmitiendo sobre atrás de los hijos y estarles diciendo y diciendo ¿cómo puedes hacerle ahí cuando tú ya exactamente te vas a tu esquina no quieres pelear no quieres hacer nada es tu forma de ser y contra la otra forma de ser y que hay una división ahí por ejemplo que tales hijos se fueron con el papá y tales hijos con la mamá entonces es una cuestión de guerra ahí por la educación por la educación tan diferente que se le da en una casa y se le da en otra ¿cómo es de complicado ahí hacia el hijo Marta? muy complicado Moni porque de hecho escucha todo lo que has estado diciendo que de todas las palabras y todo el discurso que nos acabas de transmitir es productivo para el peque nada hablaste de batallas hablaste de diferencias hablaste de un montón de cosas que no son productivas ni te favorecen este proceso de crecimiento entonces ¿qué necesitamos estructurar? independientemente de que me caiga muy gordo y no lo quiero volver a ver en mi vida y sea un hijo de chico en cuaca insisto eso es en pareja ¿cómo es en papá? ¿qué quiero como papá para mi niño? y entonces ¿dónde tiene que centrarse el discurso? no en ver cómo te pego más o cómo te lastimo más o cómo te hago ver tu vida de cuadrito sino el enfoque tiene que ser el hijo ¿qué quiero para mi hijo? y sobre esa misma línea construir para el hijo hacer consciente que las batallas que estamos viviendo son de adultos no tenemos por qué contaminar la parte emocional de nuestros hijos nuestros hijos tenemos que brindarles los elementos para que ellos sepan entonces estructurar de forma diferente ¿qué requiero? si voy a pelear una batalla con alguien es en privado es en otro lado y si no lo sé hacer espera no es el momento esto es cosa de nosotros busquemos el espacio adecuado para no seguir dañando lo que está sucediendo con los hijos ahora ¿qué pasa? porque es complicado cuando solamente yo soy lo suficientemente sensata pero el otro no ¿tengo que quedarme callada? pues evidentemente no ¿qué tengo que buscar? algún equilibrio que le dé a mi hijo la opción de darse cuenta que él también puede decir perdóname pero es mi mamá me duele perdóname pero es mi papá me duele y decirle salte de en medio no tienes tampoco por qué estar recibiendo este montón de cosas y también tienes la capacidad de decir esas palabras no me ayudan este discurso no me ayuda gracias papá pero eso díselo a mi mamá no me corresponde fíjate que hablando de todo de todo ese tema que está muy interesante este yo siempre digo lo que no te suma dejarlo totalmente totalmente Miguel y sea quien sea sea tu familia sea una amistad así sea una amistad de por años y digo yo en lo particular lo puedo hablar tuve una amistad de muchos años más de 40 años y por una tontería se terminó la relación realmente entonces puedo pensar que no fue una amistad porque no la terminé yo se terminó por una circunstancia pero no tuvo la capacidad de hablarlo y tal vez yo ya no quise confrontar ¿me explico? entonces hablo algo muy personal que me duele de cierta manera porque fue una amistad muy entrañable y se perdió pero así lo puedo decir de la familia si no te suma pues simplemente dejarlo no estás obligado yo no escogí a mi familia empezando por ahí yo no escogí yo no escogí tener un papá una mamá de esa forma o unos hermanos de esa manera entonces o una familia en segundo término tampoco la escogí a final de cuentas yo no soy responsable de lo que sucede soy responsable de mis acciones soy responsable de mis decisiones y si mi decisión me genera acierto el alejarme de esto porque mi evolución no está caminando como yo quiero porque tengo frenos que me están poniendo simplemente me hago un lado no sé si es correcto va sobre esa línea por supuesto ¿puedo cambiar el discurso? no ¿puedo cambiar a la otra persona? no ¿está en mí modificarlo? no ¿qué sí puedo hacer? decidir quedarme a escuchar o decidir no escuchar decidir darme cuenta qué puedo hacer con este discurso que me está generando y entonces tomarlo como tengo los elementos necesarios para hacerle frente y entonces llegar a un buen acuerdo y entonces tener santa paz para los dos que me permita escuchar sin que sea complicado sí, 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 puedo sí, sí, tengo los recursos sí, sí ah, bueno, dale entonces puedo mantenerme escuchando hasta cierto punto no, no puedo me afecta además me siento abrumado me molesta no, no puedo entonces es muchas gracias pero me retiro esta discusión no me está llevando a ningún lado estas quejas no nos están dando sentido es importante sobre esta línea escuchar las quejas de los demás sí, sí, tienen un fin no si la persona constantemente está en este discurso de quejarse y quejarse y quejarse y quejarse y quejarse de lo mismo ¿qué va a suceder? porque ojo ahí que eso es parte también de lo que de repente no alcanzamos a ver si se queja conmigo y yo digo híjoles qué mala amiga si no lo escucho y después llego yo toda abrumada de todo lo que me platicó y de todo lo que me contó si yo le digo que no ¿qué va a hacer esta persona acostumbrada a quejarse? pues va a buscar alguien más con quien quejarse y ya buscó alguien más y tampoco encontró la resonancia que anda buscando va a buscar otra persona con quien seguirse quejando entonces ¿el conflicto es mío? no se oye muy egoísta como comentaban en un principio pero no lo es tenemos también nosotros que aprender a blindarnos en ese sentido estos impermeables mentales para decir esto no es no tengo elementos para solucionarlo ya te brindé la escucha ya brindé las alternativas que yo tengo me rebasa muchas gracias esto ya no es para nosotros no nos está llevando a buen puerto yo no tengo elementos para generar algo diferente y tampoco te estoy ayudando entonces ¿qué necesito hacer? este discurso hay que depositarlo en otro lado ¿no? ¿sabes qué? ¿sabes qué? también Marta Mónica este no sabemos el decir no nos cuesta mucho trabajo decir no no quiero no me interesa no puedo o simplemente no nos cuesta mucho trabajo decir no o sea para todo es un sí para todo es ok venga venga yo tomo todos los problemas asumo todos los problemas este mis problemas son mis problemas pero a ver vienen más problemas déjame escucho tus problemas y a lo mejor los adopto como propios entonces hay que saber decir no hay que decir ¿sabes qué? yo no quiero más o sea yo no quiero con los míos me basto y me sobro no quiero más problemas te puedo escuchar te voy a escuchar pero no voy a no te voy a dar no soy la persona adecuada para darte un buen consejo y viene un detalle muy importante y acabas de comentar algo espectacular ¿cuál era la intención? que yo te lo resolviera híjole no es por ahí porque a veces la idea de compartir este tipo de palabras y estos discursos es crearte tu historia para que tengas mejores elementos para compartir para generar para crear para crecer pero ¿qué sucede si yo estoy depositando las cosas para que alguien más te haga cargo de mi dolor que alguien más te haga cargo de mis problemas o que alguien más me resuelva ojo ahí tenemos que aprender también que se vale decir no estoy capacitado para esto esto no es lo mío porque de otra manera tú das con las mejores intenciones una solución y ¿qué sucede después? ¿por tu culpa? ¿cómo se te ocurre? ¿tú insensible? bueno no era por ahí me explico la intención era precisamente auxiliar pero a veces no hay mayor auxilio que el que podamos generar precisamente diciendo esto no me compete esto no lo manejo esto no nos lleva a buen puerto trabajémoslo de forma diferente resuélvelo y estoy para escuchar para que descargues para que hagas hasta donde mi posibilidad me permita transgrede una línea también estoy en mi derecho de decir lo lamento pero hasta aquí llegué claro oye Marga qué difícil o qué importante es eso del poder de las palabras para que le impacte a los niños cuando tú les dices cosas tan negativas que si ya le dices tonto que si ya le dices no vas a poder que eso eso se les queda eso queda ya como un trauma y etiquetas creces con infinidad de cosas que después no puedes resolver aquí creo que vale la pena retomarlo en este sentido Moni hay que aprender a hablar de las posibilidades de las competencias de lo que puedes mejorar de las opciones de construir los caminos de las opciones de crecimiento en qué nos hemos enfocado como sociedad en hablar de relaciones tóxicas en hablar de problemas en hablar de lo que no es posible en hablar de lo mal que está la economía en hablar de la ahora que anda muy en boga la masculinidad que no es competente en hablar de qué palabras estamos usando negativo negativo malo o asociado a cosas no productivas qué pasaría si nuestro propio discurso lo vamos modificando a hablar de posibilidades de crear de generar cosas diferentes es maquillar la realidad no es empezar a concentrarnos en lo que sí podemos remediar en lo que sí tenemos en las opciones de ver más allá de solamente todo malo y todo negativo no es poner brillantina y hablar de pintar de colores y hablar no es hablar de opciones diferentes de creación es hablar de hacernos responsables nosotros de los elementos que estamos generando es buscar no poner brillantina sino aprender a crear cosas diferentes otorgarnos etiquetas diferentes y aprender que no todo es gris y color de rosa no quedarme o color de rosa es centrarnos en los procesos en que sea más importante lo que yo estoy creando con las habilidades que tengo con las cosas que me digo con lo que yo empiezo a conocerme de forma diferente para que entonces también mi autoestima mi autovaloración crezca de manera diferente porque entonces lo que yo estoy viendo no es solamente la parte negra del asunto sino que pese a lo negro tengo elementos para construir pese a lo que está generando la historia que puedo empezar a contar me da opciones de crecimiento y no solamente es algo que no puedo cambiar algo que me duele algo que destruye algo que no está bien o algo que no soy suficiente empezar a modificar el tipo de etiquetas que estoy generando para que entonces podamos disfrutar en realidad historias distintas crear realidades distintas no es lo mismo que un niño crezca pensando que no puede que es tonto que las matemáticas son malas que pase lo que le pase de todos modos va a tomar la peor decisión a una persona que dice bueno hagas lo que hagas brillas hagas lo que hagas funcionas bien hagas lo que hagas siempre te va bien y tienes muy buena suerte el tipo de argumentos que tú dices desde muy chiquitos claro que marcan la pauta para el tipo de comportamiento que realizas después como adulto cuidemos lo que nosotros transmitimos sobre todo con los más pequeñitos porque desde ahí estamos estructurando las posibilidades de que ellos crezcan o se limiten claro oye Marda y cuando por ejemplo ya llega a haber un trauma de los chiquillos ¿se puede revertir? Sí por supuesto pero es un proceso mucho más complejo decían por ahí hay que educar a los jóvenes para no castigar a los adultos ¿no? es mucho más fácil primero empezar a trabajar sobre lo que está nuevecito que empezar a cambiar creencias y empezar a cambiar un montón de cosas que se puede por supuesto vayan a algún buen terapeuta generen buenas conversaciones trabajen todo esto que hay de fondo y reconstruyan sus procesos de vida de hecho inclusive tocando el tema este de los niños de los jóvenes ¿sí? digo yo suelo ser una persona o trato de ser una persona lo más positiva posible ante la vida ante las adversidades busco ser positivo trato de ver salidas positivas aun a pesar de que existan elementos o circunstancias negativas yo sé que en todo lo negativo hay algo positivo al final de cuentas al menos es una percepción personal muy mía entonces yo por ejemplo hablando yo a mis hijos siempre les dije ustedes pueden ustedes son igual de capaces que cualquiera les transmití positivismo seguridad ¿sí? en ese sentido lo que buscaba era más que todo que creyeran ellos en ellos mismos y no se enfrascaran en lo que los demás pudieran ser sus compañeros los niños cuando están en edades de escuela son muy crueles de hecho hay mucha crueldad aunque hay mucha inocencia pues hay mucha crueldad entonces también les dan mucho por etiquetarlos o etiquetarse entonces a lo que voy en ese sentido ¿no? crearle a tus hijos positivismo seguridad que piensen ellos lo capaces que son estén seguros que también tienen debilidades y esas debilidades no tienen que sacarlas tan fácilmente ante los demás para que no sean no sean como puede ser como para que los puedan agredir sino para que de alguna forma puedan crecer un poquito más ¿no? pero hay que ser una transformación en base a eso hay que ayudarlos están creciendo como bien lo dijiste ¿no? por supuesto y además ojo la realidad tiene mucho que ver con la historia que tú quieras contar ¿qué vas a contar? lo que alguien opinó lo que alguien más te dijo lo que el compañero generó o lo que tú te has dado cuenta que eres capaz de empezar a crear ¿qué pesa más? obviamente en diferentes edades y en diferentes circunstancias el papá puede tener mucha razón pero es el amiguito y entonces el amiguito en este momento que estoy construyendo mi proceso de autoestima pues pesa más en este instante claro pero entonces ¿qué tengo yo como papá que auxiliar? a enseñarlos a las competencias que tienen a lo que realmente pueden generar a lo que realmente pueden crear y que aprendan a contarse su historia en función a las competencias que son capaces de realizar no se trata de crear falsas expectativas pero tampoco se trata de crear personas que tengan miedo a todo ¿te vale sentir miedo? por supuesto que sí es una emoción muy normal ¿no? está ahí pero que no te detenga que no te genere ¿qué te puedes empezar a contar con eso? la realidad es la opinión existe la forma de pensar diferente existe ¿qué estás haciendo tú? ¿qué en este proceso estás realizando para que entonces lleguemos a buen puerto? ¿qué va a pesar más? ¿la opinión o tu proceso? ¿qué va a pesar más? ¿lo que él dice que eres capaz o lo que tú te das cuenta que eres capaz de realizar? y sobre esa misma línea tu realidad va a modificarse diametralmente te vas a sentir competitivo vas a sentirte con elementos necesarios y hay mayores probabilidades de que resuelvas mucho más eficientemente oye Marta esta sí la verdad que tienes muchísima razón oye pero a veces ¿qué pasa con los adolescentes? y ahí hacia ellos me voy donde llegan a un punto donde tienes que estructurar un plan o ya tienes que tener una base una mira hacia dónde vas a llegar y muchos adolescentes no tienen esa capacidad ¿por qué? por los problemas que traen por las situaciones que les acarrean todo el sistema familiar todo el sistema religión todo el sistema que los traba que no les permite ser esas personalidades creativas esas personas que realmente quieren que alcancen lo que ellos quieran ser y lamentablemente se están estancando mucho y luego no tienen hacia dónde mirar hacia dónde ir ahí hay que hilarlo con una cosa que es muy importante ¿qué proyecto de vida tienen? porque el problema es que en muchas ocasiones solo transitamos por la vida creyendo que soy lo que alguien más me define ¿qué necesito? aprender a definirme primero ¿qué tengo? ¿hacia dónde me quiero mover? ¿con qué elementos cuento? ¿quién soy yo? yo parto de mí por eso decía y Miguel lo comentaba maravillosamente bien lo más importante es que tú tengas claro qué habilidades tienes con qué cuentas qué haces qué realizas y sobre esa misma línea estructurar ¿cuál es el detalle? que la mayoría de las veces cuando se presentan los problemas resulta que pues sí le creo que soy poco competente porque ni siquiera sé cuáles son mis competencias o si debo ser muy malo porque ni siquiera sé si soy bueno porque a lo mejor lo que me he generado es me he casado con un discurso que no me corresponde o que no me define pero si no sé qué me define pues entonces a lo mejor la manera en cómo me definen afuera pues debe ser lo que soy yo ¿qué necesitamos? aprender a hablarnos diferente aprender a cuidar la entonación que decimos aprender a contarnos historias diferentes es más vámonos a una cuestión mucho más importante cuando una amiga de repente viene un amigo viene y te comenta algún problema usualmente ¿qué haces? escuchas atento ¿qué palabras le dices? ¡qué burro! ¿cómo es posible? mira, no o buscas elementos para empezar a decirle tranquilízate vamos a buscar y generan entonces una solución es más o menos así ¿no? la forma cuando tú estás escuchando a alguien que quieres mucho lo que haces es conectar escuchar y buscar dar alternativas ¿correcto? bueno ¿por qué cuando soy yo el que tiene el problema? lo primero que digo es qué bruta eres qué tarada eres no es posible eres de lo peor y te hablas barbaridad y medio ¿por qué no puedo darme cuenta que a la persona que tengo que escuchar querer más y construir mejor soy yo? ¿por qué soy a la primera que ataco? ¿por qué en esta situación de ser un adolescente puedo ser muy carismático y muy cuidadoso de las palabras que utilizo con el otro pero cuando son para mí ocupo las palabras más duras y lo más complicado ¿qué pasaría si aprendiéramos a estructurarnos diferente y darnos cuenta como bien dijo Miguel al principio que la prioridad somos nosotros no por egoístas sino porque si yo no cuento con los elementos necesarios para hacerle frente a la vida definir mi propósito de vida definir hacia dónde me estoy moviendo definir lo que quiero me estoy metiendo en una situación compleja donde el primero que se mete el pie soy yo fíjate que eso que comentabas Marta respecto al juzgarse muy severamente uno mismo estoy totalmente de acuerdo todo el mundo lo hemos hecho al final de cuentas pero cuando nos sucede eso es porque estamos muy abrumados en nuestra cabeza está totalmente gris no vemos alguna lucecita abierta y necesitamos por eso por eso muchas veces acudimos con alguien cercano que nos escuche tú lo dijiste hace rato las palabras tienen tanto tanto poder que tú sacar todo ese peso que traes en el alma el decir tengo esto que me está me está calcomiendo el corazón me calcóme el alma necesito sacarlo necesito expresarlo necesito que alguien me escuche para entonces yo empezar a ver luces o ventanas abiertas yo siempre digo ventanitas abiertas para que en esas ventanitas tú tengas la oportunidad de abrir la que quieras lo que tú abras va a ser va a ser para beneficio al final de cuentas no existía claro no existía entonces ya hay una luz y esa lucecita precisamente es una alternativa que te va a abrir la posibilidad de entendimiento y de aclarar algo que tú ya sabes pero que en ese momento no estabas capacitado para entenderlo no sé si me explico correctamente sí por supuesto y mira quiero hacer otra analogía en ese sentido no sé si a ustedes les guste correr o les guste por lo menos hacer senderismo o alguna otra situación es como ponerse zapatos específicos para la situación en qué me voy a enfocar en lo negativo en lo mal que me está yendo en cómo me hace sentir o en qué elementos tengo para remediarlo y por eso decía es como ponerte zapatos si ya sé que voy a una situación escabrosa no me voy a llevar tacones no me voy a llevar plataformas o en el caso de los chicos no me voy a llevar botas o no me voy a llevar algún tipo de zapato un mocacín porque la piedra voy a echar a perder el zapato porque voy a echar a perder mis pies que es lo más importante si yo conozco que al lugar al que voy es medio escabroso entonces en qué tengo que enfocarme en ponerme el calzado que me permita a mí caminar en ese rumbo saliendo lo menos raspado posible y estando lo más cómoda conmigo misma vamos llevándolo de forma diferente ¿qué implicaría eso? aprender a identificar qué elementos tengo para transitar en ese proceso y entonces eso que me dijeron eso que alguien opinó eso que me calza no entonces no es mío porque tengo el calzado adecuado para transitar sobre cualquier cosa sobre cualquier opinión porque de entrada conozco las necesidades de mi pie valga la expresión y con eso puede aterrizarse un poquito tengo que partir de conocerme yo de cuidarme yo y de entonces tener los zapatos adecuados para enfrentar la vida no al revés no dejar que alguien diga te ves mejor con estos azules o vete de chanclas o vete de la que sabe cómo son tus pies la que sabe el camino que va a desempeñar eres tú entonces quien tiene que calzarse adecuadamente los zapatos eres tú qué opiniones vas a permitir que pasen las que te suman porque quién tiene que conocerse tú tú sabrás qué es lo que realmente te auxilia o qué es lo que definitivamente no te cobra aunque haya sido la persona con las mejores intenciones las amas las admiras si no es no es el calzado lo pones lo escoges y lo transitas tú sí sí fíjate que ahí eso también es muy importante porque luego mucha gente uy chicos ahora no los escucho bueno bueno ya nos escuchas bueno habla Mónica y ahorita que el ingeniero nos ayuda ok ya nos escuchas Martita no sé qué pasó que dejé de escuchar ustedes me escuchan a mí ah sí sí pero yo ya no los escucho a ustedes qué caray a ver ahorita que que nos ayude el ingeniero el ingeniero sistema a ver qué nos puede resolver para ver vamos de ahí ya nos escuchas no no por ahí por ahí algún asunto lo que podemos a ver ya ok fue mejor que la sacara del sistema para que volviera nuevamente la psicología en un momento más vamos a tener nuevamente a Marta hay un pequeño roncito interesante y súper emocionante porque yo digo que que esto que se dice de de tener ese talento de no ponerla el talento o tus posibilidades en las de otras personas es importantísimo porque hay gente que es tan artista que tanto les opaca en el hecho de que oye por querer decir que saquen una carrera profesional un ingeniero un arquitecto un médico y pero se les da en otra cosa en ser artistas en ser lo que sea pero su pasión creo que ahí es donde ellos deben de resurgir ser ¿no? Sí sobre todo sobre todo cuando 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 nosotros padres nos enfocamos mucho a nuestros hijos que decimos que yo quiero que seas ingeniero ¿no? y le metemos la idea de que sea ingeniero y a lo mejor su vocación no es ingeniería a lo mejor su vocación es ser médico ¿sí? o veterinario o este o quiere ser arquitecto y nosotros como padres queremos meterles a los hijos en la profesión ¿no? entonces también les genera un conflicto un conflicto a cada uno de los jóvenes a nuestros hijos que se o sea es una frustración de nosotros que lo hagan lo hagan nuestros hijos entonces creo que nosotros tampoco no debemos de delegarles algo que si en su momento no lo pudimos hacer nosotros no quisimos o no tuvimos esa capacidad para para hacerlo pues es responsabilidad nuestra responsabilidad de nuestros hijos ya tenemos nuevamente a la psicóloga Marta con todo lo que ha sido como media escabrosa es una forma muy buena de decir y poner en práctica lo que estamos platicando sí esta sesión ha sido muy interesante en el sentido de nos pone en manifiesto que no hay nada más importante que haya perfección no la ha habido en todo sentido pero sí las ganas de comunicar y de transmitir esto es mucho de lo último que alcancé a escuchar con ustedes antes de desaparecer de nuevo con qué historia queremos quedarnos yo creo que la historia realmente importante es esto que tenemos la oportunidad de platicar y de transmitir para que entonces nos demos cuenta que valió la pena que fue importante que lo que estamos transmitiendo nos llegue a los demás y que podamos construir una historia bonita que la vida no es fácil que tiene muchos altibajos que nos desconectamos de repente pero que mientras queramos seguir aportando creciendo sumando y estando vamos a encontrar los medios necesarios yo soy media babas para la tecnología pero aquí ando esos malos discursos aquí ando remedia entonces nos ha servido muchísimo y es parte de decir claro hay que poner en práctica lo que nosotros decimos muy bien es comunicación a final de cuentas es comunicarnos oye Marta eso que estás diciendo ahorita de lo de la comunicación que a nosotros pues bueno nos ha encantado ser este conductores locutores transmitirle a la gente sobre todo el que haya muchas más de posibilidades ¿no? y de opiniones nos encanta y nosotros siempre tenemos esa cuestión de primero ver la situación cruda de lo que estamos hablando de algún tema de alguna charla si la tocamos con muchísimo respeto siempre siempre pedimos eso ¿no? o siempre nos damos a entender es con mucho respeto pero pues es nuestra opinión personal y si les queda si les ayuda pues adelante no sé si esté bien el tanto recalcar que hacemos las cosas con respeto o se tiene que decir las cosas como en ese momento se diga no es negativo es como lo vemos como lo real de la vida de temas de la vida real pero es como lo percibimos nosotros ajá a final de cuentas no es como lo perciben pero lo transmitimos para una para una reacción positiva de la gente no sé cómo lo veas claro acabas de comentar una cosa espectacular yo siempre he pensado que las cosas que tú realizas las haces con todo el cariño del mundo buscando generar ese proceso de conexión y de entrega cuando haces las cosas con pasión siembras la cosecha ya no es tuya tú estás entregando lo mejor de ti en ese sentido para buscar que algo quede que impacte de la mejor manera que impacto tenga va a depender de la el proceso de la otra persona eso es verdad eso es verdad no esperes recibir la palmada a final de cuentas tú hazlo de corazón darlo de corazón sé tú y si esa persona tiene empatía para contigo va a estar a tu lado o vas a tener esa comunicación con esa persona pero si no no hay empatía obviamente pues no fue la comunicación y no fue la energía adecuada y a final de cuentas pues no pasó nada no perdiste no ganaste a final de cuentas ¿qué es eso? entregaste lo mejor que tenías diste tu mejor discurso construiste una adecuada historia no fue la historia adecuada la mejor solamente pasó la página pero no hiciste daño caminaste por la vida entregando lo mejor que tenías habrá quien le sirva habrá quien no esté tan de acuerdo habrá quien lo vea con ojos diferentes pero bueno va más allá el resultado ya no es tuyo el proceso y lo que construiste es lo verdaderamente importante Marta ¿qué podría haber más para ayudar con estas herramientas de la comunicación y con las palabras para mí es un tema súper importante porque si tiene impacto las palabras tienen un impacto tremendo uno empezar a mirarte escucharte y entenderte qué te dices a ti como persona porque tenemos que arrancar por ahí aprender a conocernos aprender a mirarnos aprender a cuidarnos escúchate a ti cómo te hablas a ti dos date permiso todos los días de expresarte diferente tres elige la palabra que mejor te defina aprende a hablarte de manera distinta y la otra como la más importante una vez que hayas realizado todo este proceso empieza a contar una mejor historia de ti no se trata de esconderlo negativo y lo pongo negativo entre comillas porque eso da para muchas otras cosas y muchos otros temas sino más bien es qué quieres contar qué le vas a dar énfasis a las posibilidades de crecimiento o todo aquello que es negativo y victimizarte no te gusta lo que estás obteniendo qué elementos estás teniendo para contar cosas diferentes crear cosas diferentes y relacionarte de manera diferente qué acuerdos vas a empezar a realizar contigo mismo y entonces vas a darte cuenta que tu realidad empieza a modificarse porque en la medida en la que pienses diferente te enfoques diferente y veas diferente el tipo de discurso que estás teniendo contigo se modifica radicalmente vas a construir una realidad diferente vas a contar una historia diferente y vas a tener mejores posibilidades de encontrar también ese resuene contigo yo no sé si se han fijado y va sobre esa línea la mayoría de las veces cuando ando pensando en un tema importante por ejemplo acabo de quedar embarazada y en ese instante me doy cuenta que hay la vecina también la compañera también en el trabajo también ¿por qué no las había visto? tal vez porque mi discurso no las tenía contempladas pero hoy ¿qué pasa conmigo? entonces a todo el mundo le pasa al revés hoy acabo de comprarme un coche color chicle y nunca había visto chicles y hoy me doy cuenta que dos cuadras más allá también hay otro y que mi jefe trae otro ¿por qué? porque empiezo a enfocarme en cosas que conmigo resuenan ¿qué sería importante en este sentido Moni? buscar primero quererme mucho apapacharme mucho encontrar palabras que me definan de forma diferente y contarme historias diferentes insisto no para minimizar lo que no es tan guapetón sino para aprender a enfocarme en las cosas que sí quiero que sucedan así es yo creo que también aportar aparte de lo que tú acabas de decir Marta este el hecho que te veas tú en el espejo y hace ver que eres tú eres único eres auténtico y eres el que tomas las decisiones y nadie toma las decisiones o sea nadie puede tomar decisiones si no eres tú mismo y forzar reforzarlas y aclararlas y aceptarte como eres a final de cuentas ¿para qué? para que de alguna forma tengas una vida mucho más tranquila ¿sí? digo ahí la vida son como etapas ¿no? a final de cuentas el adolescente quiere correr quiere comerse el mundo a bocanadas cuando ya tienes una edad madura te das cuenta que pues no es lo correcto sino que lo correcto es ir con pausas con paso firme y tomando decisiones acertadas para ti para tu vida y para que de alguna forma quien esté a tu lado también sea como un ramillete ¿no? Acabas de comentar otra cosa espectacular Miguel en muchas ocasiones no disfrutamos las cosas porque mi palabra felicidad está al final del arco iris y estoy esperando que el resultado pase para entonces aceptar y validar y generar a lo mejor lo que nos hace falta es aprender a calzarnos zapatos distintos y disfrutar los procesos que vamos construyendo empezar a dejar de lado las opiniones y el resultado final por enamorarte de lo que estás realizando con tus elementos tu conocimiento tu propio crecimiento y los avances que estás teniendo nos hemos acostumbrado solamente a reforzar al ganador pero no nos damos cuenta todo lo que hay para que sea ganador que implica desde la flojera de pararme el crear el hábito el estar constante el modificar mi estilo de vida el alimentarme nutrirme hidratarme de manera diferente y a esos no les damos estrellita y en muchas ocasiones son mucho más importantes que cualquier otra cosa ¿qué sería importante? aprender a querernos a valorarnos a validar nuestros procesos no nuestros resultados los resultados van a ser consecuencia de las historias que nos estemos contando de las palabras que vayamos utilizando y de lo que queramos enfocarnos exacto Marta nos mandan un saludo y una pregunta dice Rogelio Vega saludos gracias Rogelio para el programa de charlas entre tú y yo saludos a la psicóloga Marta y te hace la pregunta ¿el bullying se basa sobre el poder de las palabras para herir a una persona? qué interesante pregunta la mayoría de las veces el bullying es dar demasiada relevancia a una persona que usa malas palabras para minimizar al otro ¿qué podemos hacer? restarle ese poder ¿cómo? enfocándome en palabras diferentes esta es tu opinión esta es tu forma yo soy otro no soy lo que me dices agradezco tu opinión pero eso es tuyo no me no me valida no me define soy mejor que lo que estás diciendo no me peleo me enfoco en cosas diferentes me pongo mi impermeable para modificar las cosas y le resto poder al buleador absolutamente hay que estar haciendo una pregunta ahorita José Flores ¿qué actitud tomas cuando hay terceros afectados como orientar ¿cómo orientar de manera positiva a los otros que impactas o pueden ser los hijos? no entendí bien la pregunta dice ¿qué actitud tomar cuando hay terceros afectados? ¿cómo orientar de manera positiva a los otros implicados? ¿pueden ser los hijos entre paréntesis? ¿cuándo el vínculo entre la hipoteca y la pareja ya es insostenible? ok 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 ¿qué necesitamos entonces? cuidar nuestros discursos ¿con quién estoy molesto? ¿con mis hijos? no con la pareja entonces ¿con quién tengo que generar un diálogo? ¿dónde? necesito checar qué quiero desahogar mi estrés decirle de lo que se va a morir o llegar a un acuerdo primero necesito definir lo que yo quiero comunicar en ese sentido el otro quitar siempre de la ecuación a los hijos no hay nada más importante que darnos cuenta que los discursos son con la pareja no con los hijos si estoy afectando a los hijos porque nos ven discutir no discutamos frente a los hijos si a veces son cuestiones insostenibles ¿qué necesito? tener la sensatez de darme cuenta que quiero ganar la batalla o mejorar o no afectar a mis hijos si hoy el tema es cuidar a los hijos y ya sé que no tengo los elementos para poder dialogar con la persona porque es una y me voy como gordo en tobogán entonces no voy a discutir en ese instante necesito encontrar los momentos adecuados y si es insostenible ya lo tiene perfectamente bien estructurado ¿qué hace peleándose frente a los hijos? busquen los espacios para dialogar y para encontrar qué quiero en realidad si ya no es sostenible ¿qué hace ahí? preguntaría yo trabajenlo manejenlo y ustedes como pareja decidan qué es lo más eficiente si te siguen preguntando bueno si una de las partes hace los esfuerzos por salir de dinámicas nocivas de pareja pero la otra persiste en actitudes negativas en el trato en el comportamiento con los hijos si es el caso es como pregunta es como como raro sí bueno la vez pasada habíamos hablado de pareja retomando un poquito ahora con la cuestión de las palabras va sobre esta misma lo acaba de comentar en su propio discurso yo estoy haciendo todo lo posible y una pareja habíamos hablado que son dos si no existe un trabajo para dos donde los dos están involucrados para procesar la solución entonces no estamos solucionando eficientemente no puedo hacer yo lo que le corresponde a dos si yo estoy trabajándolo y el otro no tengo que ponerme a reestructurar qué es lo que está pasando ahí porque si hay una falta de interés que viene inmerso en el discurso que está diciendo algo pasa con la pareja tendrían que revisar entonces qué es lo que está sucediendo puedo echarle las ganas del mundo pero una pareja siempre son dos así es si puedes si la decisión si tú puedes si tú quieres tú deseas o tú estás deseando que esto funcione pero ya la otra parte ya de plano dice sabes que yo ya no quiero absolutamente nada por más ganas que deches perdón no vas a lograr obtener el resultado que tú esperas y es mejor alejarse es mejor poner el alto de si sabes que pues ya se terminó si vamos le dando vuelta a la hoja no es fácil lo comprendo pero si es posible hacerlo y de alguna forma pues ya tomar tomar otra actitud muchas veces el problema del hombre es que volvemos a caer a ser solteros porque perdemos a los hijos perdemos a la pareja porque los hijos se quedan con la madre y se queda y se pierde la relación de cierta manera o creemos perder la relación con los hijos cuando existe esa ruptura conyugal va en este sentido y tienes toda la razón Miguel la situación es definir qué es lo que quiero yo puedo haber trabajado puedo haber ido a terapia puedo haber tomado todos los cursos sabidos y por haber puedo estar metida en meditación visualización este lo que se les ocurra y quieran pero de todos modos el otro no hace no puedo hacer por el otro lo que le corresponde al otro que tengo que hacer definir que algo por ahí no está terminando de cuadrar el trabajo de pareja implica dos involucrados necesariamente que tengan procesos diferentes que uno esté más avanzado que otro eso es otro rollo pero necesita haber una correlación en donde la otra persona también está involucrada en buscar resolver no busca resolver entonces tendré que decidir de manera diferente me quedaría con honrar lo que sí fue honrar lo que sí es contarme una historia diferente y aprender a tomar decisiones en función en función a lo que hoy tengo en función a mis posibilidades y en función a las decisiones que deba de tomar cuando ya no existe esa reciprocidad claro que duele claro que no es fácil claro que reestructurar es complicado pero el mismo discurso está diciendo está fracturado entonces es momento de verlo de forma diferente para tomar decisiones diferentes y construir historias diferentes y es sano y es sano el duelo sí sí Marta este por el gran impacto del tema y de la charla pues ahí tenemos varios saluditos que te mandan a ti también y pues Cristina Sánchez saludos por el programa de charlas excelente charla con la psicóloga invitada saludos gracias Cristina Eduardo Montes saludos desde Zapopan para el programa de charlas entre tú y yo saludos Miguel Ángel Hernández saludos desde Tlaquepaque Centro para charlas programa y muchos saludos Gerardo Mancera saludos para el programa desde Puebla saludos a Puebla para el programa de charlas entre tú y yo saludos Javier Martínez saludos para el programa charlas saludos a los conductores y a la invitada gracias saludos Francisco Román saludos para el programa desde charlas entre tú y yo el gran tema de que se están tocando con la psicóloga invitada del día de hoy saludos muchas saludos Francisco Fernando Rosales saludos para el programa saludos me agradó mucho el tema de hoy y su charla con la invitada y bueno y Rogelio que pues hizo la pregunta pues mira que causó mucho impacto este tema esta charla Marta yo te quiero agradecer muchísimo muchísimo de verdad y créanme que estoy muy satisfecha de tenerte y de que pues va a estar colaborando eso es lo padre que va a estar colaborando Marta con nosotros cada vez y es muy padre para mí si alguien quiere proponer algún tema bienvenidos digo se lo se lo participamos a la psicóloga para que ella lo pueda estructurar si ella lo que es prudente y este y pues se los comentamos se lo comentamos y lo tendríamos en las próximas presentaciones que tengamos con la la psicóloga Marta muchas gracias sería un gustazo por supuesto que sí esa es una cuestión espectacular siempre es maravilloso el el resonar de esta manera con personas tan interesantes como son ustedes gracias por el tiempo el espacio la paciencia a los que están escuchando los detalles técnicos y todo y sin embargo es muy padrísimo que ustedes sigan sobre esta línea aquí y claro lo que dijo Miguel es espectacular quedamos abiertos a las opciones de de temas porque yo creo que eso es lo verdaderamente importante que todo este montón de cosas y todo este trabajo que ustedes realizan desde hace bastante tiempo con estas charlas sea aportar nuestro granito de arena para dejar un mundo mejor es correcto así es pues te mandamos un gran abrazote Marta a distancia muchas gracias recíproco para todos y que pues bueno que a mucha gente le gustó y creo que va a seguir impactando este esta cuestión de las palabras de la expresión yo creo que mucha gente se siente en ese mundo gris en ese mundo hostil en ese mundo donde no pueden y al escuchar algo tan positivo tan bonito pues mira esta es la reacción Marta exacto gracias no es metirnos de barbies pero si es aprender a hablarnos de manera diferente si es aprender a querernos y a cuidarnos y a apapacharnos si cuidamos a los que nos interesan arranquemos por cuidarnos a nosotros y ser positivos ante la vida y la adversidad creo que es importante el buscar no ser negativos el negatismo lo negativo te llama a las cosas malas lo positivo te va a generar cosas buenas a tu vida que te aporten cosas positivas a tu vida cosas buenas cosas que que te den la oportunidad de ser mejor si y lo negativo te llena de cortisol no queremos cortisol en la vida porque todo el organismo reacciona de forma diferente todo duele por eso te enfermas por eso generas cuestiones distintas por eso tienes días grises por eso parece que no hay salida a nada busquemos elementos que nos den dopamina serotonina oxitocina abracémonos apapachémonos mucho y si seamos positivos con nosotros mismos sin caer en el falso echarnos porras que no va por ahí exacto y hay que rodearnos con gente positiva ¿es así? sí como antes porque lindas gracias pues quiero mucho saludos hasta la ciudad de México y estamos aquí contigo pues viéndonos cada cada mes que nos que nos des una charla tan interesante encantada de la vida gracias a ustedes por la invitación y abrazote de regreso gracias cuídate mucho nos estaremos viendo gracias gracias nos vemos muchas gracias a todos se nos termina el programa sí Miguel pues ya ya estamos en los últimos minutitos pues bueno quien le resonó este programa tan maravilloso y tan interesante que se nos va a quedar ahí dijo cosas tan importantes Marta que hay que poner en práctica que lo único que queda en la vida es ser positivo no tener nada de negativo Miguel y echarle ganas seguir con nuestras charlas o no y con nuestra forma de ser hay que ayudarnos ¿no? y ser más más este pues sí que personas que generen más somos una comunidad y como comunidad debemos ayudarnos ¿sí? a final de cuentas creo yo que eso es importante que temamos de retomarnos todos cada uno de nosotros vivimos en una comunidad y si en esta comunidad podemos aportar cosas positivas y nos rodeamos de personas positivas créanme vamos a hacer cambios muy radicales de forma hacia nuestro mundo hacia nuestro entorno hacia estas situaciones que pueden existir o existen en la actualidad pero podemos tener esa posibilidad de lograr Martita ¿todos los escuchas? todavía hagan un experimento sí vayan como último saluden a la gente digan solamente buenos días y dense permiso de darse cuenta la diferencia que le hacen a veces con decir qué bien se ve qué bonito te ves qué linda sonrisa dense permiso de regalar ese proceso de palabras positivas a la gente que nos está haciendo falta en todo momento exacto Martita que el día cambia vamos tus redes sociales y tú o dónde te pueden localizar para alguna cita para alguna cuestión me pueden encontrar en Facebook Marta Rosas Contreras o en Instagram con Marta Rosas guión bajo psicóloga ahí me encuentran o en mi número telefónico si no tienen mayor inconveniente me mandan un mensajito me dicen que aquí lo escucharon y con mucho gusto nos ponemos en comunicación y en contacto 55394 39465 perfecto Marta pues ahí tienen a la psicóloga sí pues muchas gracias y cuídate y nos despedimos nos despedimos muchas gracias a todos feliz día buena tarde buenas tardes chau 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 Gracias por ver el video.